Navidad Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira a la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche El niño está por llegar Caminante sin lugar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja en tu forja llenar Deja en tu forja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Ven soldado, vuelve allá Navidad Para curar tus heridas Para prestarte la paz Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece Y se entristece el amor Tú que escuchas Mi mensaje Haz en tu casa un altar Marinero, marinero Marinero, marinero Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Una feliz Navidad Una feliz Navidad para ti Con mucho cariño Desde el fondo de mi corazón Te quiero y te amo En el amor del Señor Que esta Navidad sea una Navidad Nueva para ti Que en esta Navidad tu corazón Tu familia, tu casa, tus amigos Reciban la paz del Señor Especialmente Teniendo en cuenta De que si tu abres Tu corazón El Señor Podrá Nuevamente Nacer en tu vida Y si tu le dejas Nacer en tu vida El podrá hacer Grandes cosas Te amo Te dice el Señor Déjame abierta Tu puerta Que yo entraré Y haré una morada Muy grande Y muy especial En tu vida Feliz Navidad Te desea Manuel Quesada Y todos los que participamos De la comunidad De adoración y alabanza Cristo vive En Madrid Bendiciones Feliz Navidad Y feliz año 2016 En el amor de Cristo Jesús Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad